¡Hola! Hoy outfits casuales con vestidos cortos para el verano. Si eres nueva por aquí te doy la bienvenida, soy Marisol Flamenco de Mariestilo.com y este es mi canal de YouTube. ¡Hola! Seguimos con la serie de cómo crear outfits desde cero y hoy vamos a seguir hablando de una de las prendas favoritas del verano. Vamos a hablar de vestidos. Solamente que en esta oportunidad vamos a estar hablando de vestidos cortos para crear outfits casuales. Si ustedes no han visto mi primer video de vestidos para esta temporada de verano se los dejo aquí arribita y también en la cajita de descripción. Algunos de los vestidos que voy a estar combinando hoy son de temporada pero la gran mayoría son prendas que yo ya tenía en mi closet. Así es que si te gustan los videos de moda, tendencias y cómo crear outfits desde cero te invito para que te suscribas a mi canal y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo. Y ahora sí, sin tanto bla bla bla, ¡comenzamos! Y el primer vestido que vamos a combinar es este en estampado floral. Es un vestido muy divertido, un vestido súper alegre, ideal para esos días de calorcito. Como pueden ver es un estampado con margaritas. El fondo de este vestido es en azul marino y combina los colores blancos y el color amarillito con toques de amarillito mostaza. Y lo voy a estar combinando con estas sandalias en color dorado. Unas sandalias desnudas y unas sandalias con la tendencia anudada. Se recuerdan que en el video de tendencias de zapatos para esta temporada les mencioné que vamos a estar viendo las sandalias desnudas y también las que tienen detalles desnudos. Y es una sandalia de un tacón pequeño. Pensando en todas aquellas que me escribieron en el video de cómo utilizar zapatos planos. Aquellas chicas que me dijeron que no podían utilizar zapatos de piso porque les dolía al caminar, porque les molestaba la planta del pie. Este tipo de tacón es una opción para ustedes. Como cartera voy a estar utilizando esta en color nude. Es una cartera tipo bandolera. Es una cartera pequeñita pero muy coqueta. Es una cartera bastante discreta porque en esta oportunidad la prenda protagonista es el vestido. La segunda propuesta de hoy será combinando este vestido estilo túnica en estampado bichi. Este es un vestido en color naranja. Es un vestido precioso. Recuerden que esta temporada estamos llevando los colores brillantes, los colores radiantes. Vamos a ponerle un poquito de alegría a esta temporada. Yo sé que este 2020 no está siendo como lo habíamos imaginado. Sin embargo, yo siempre les digo, hay que tratar de ponerle un poquito de sabor, un poquito de alegría. Y la verdad es que el verano se presta para utilizar un vestido como este. Este es un vestidito bastante ancho. Es un vestido estilo túnica, una batita muy coqueta. Me gusta el detalle de las mangas. Y lo estoy combinando con estas sandalias joya, con estas sandalias con pedrería, con estas sandalias desnudas muy coquetas. Son unas sandalias un poquito altas, pero no es exagerado el tacón. Lo cual quiere decir que podemos ir por la vida con ellas sin sacrificar la comodidad. Y como bolso vamos a utilizar uno de mis favoritos. Y es esta hermosura que tenemos acá. Vamos a estar combinando ese vestido de cuadritos, ese vestido en estampado bichy, con esta hermosura de bolso. Ustedes por supuesto pueden utilizar el bolso marrón que ustedes tengan en su armario. De preferencia que sea un bolso con estructura. Recuerden que un bolso con estructura es un básico que todos deberíamos de tener. El tercer vestido que vamos a combinar es esta hermosura en estampado de lunares. Este vestido ustedes lo vieron recientemente aquí en el canal, en el video haul de la tienda Chain. Que por cierto, yo siempre digo Chi-in, pero se dice Chain según los expertos. Interrumpimos este video para recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, este es el momento de hacerlo. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise el momento exacto en el que subo un video nuevo. Y este vestido de polka dots lo voy a estar combinando con estos zapatos en color negro, son unos zapatos en charol. Unos taconazos para el verano, este es un tacón de madera. Tengo que decirles que este es un taconcito un poquito ya más elevado. Es cómodo, pero si van a estar muchas horas en la calle no se los recomiendo. Porque ustedes saben, pasadas unas tres horitas a veces los tacones comienzan a molestar. Pero si van a ir a un brunch o a un evento en el cual no necesitan de pronto estar caminando o estar de pie durante mucha hora. Este tipo de tacón se los recomiendo. Para este outfit también estoy utilizando un reloj en color negro. Este es un reloj de la firma Daniel Wallenson. Es un reloj precioso, también estoy llevando un anillito de plata, un anillito precioso también de la misma firma. Ustedes saben que los accesorios son importantes a la hora de crear un outfit. Y porque son importantes no puede faltar un bolso y para este outfit voy a estar utilizando este mini bolso en color azul bebé. Es un bolsito muy coqueto, un bolso divertido. Ustedes ya lo han visto aquí en el canal porque es uno de mis consentidos. Y el outfit número 4 combinando vestidos cortos será con esta preciosura. Es un vestido con rollo deportivo, un vestido en color rojo con blanco. Es un vestido muy coqueto, es un vestido bastante sueltecito, pero que se adapta muy bien a nuestra figura. Es un vestido bastante coqueto, un vestido que yo utilizo mucho para ir de compras o para esos días en los que sé que voy a pasar mucho tiempo en la calle. Y este vestido es uno de los que tiene ya varios años conmigo en el armario. Hoy lo vamos a estar combinando con unos uglichus, con unos chonquichus, con unos tenis bastante gorditos, unos tenis llamativos. Vamos a estar utilizando estos tenis que ustedes ya los conocen porque los hemos combinado de muchas maneras aquí en el canal. Este outfit es ideal para aquellas chicas que aman los looks sporty chic, aquellas chicas a las que les gusta ir con rollo deportivo. Yo me apunto para ese tipo de outfit, sobre todo para esos días en los cuales queremos estar cómodas al 100%. Como bolso voy a estar utilizando este en un colorcito, es como blanco quemado con beige, es un bolso precioso, es un bolso mediano. Ustedes podrían llevar un mini bolso, un bolso tipo bandolera, podrían llevar un bolso blanco pequeño. En mi caso yo quiero llevar este bolso porque este outfit es ideal para esos días en los cuales vamos a dar muchas vueltas por la ciudad. Esos días en los que queremos llevar muchas cosas en la cartera, bueno, por eso vamos a estar utilizando este bolso que es uno de mis consentidos. Y la propuesta número 5 será combinando el vestido que traigo hoy. Este es un vestido en color khaki, un vestido tirándole al color camello, es un vestido precioso, es un vestido bastante sencillito, con el cual vamos ahora a recrear una de mis tendencias favoritas para la temporada y es la tendencia safari. Para ello en primer lugar estamos utilizando un cinturón, como pueden ver llevo un cinturón delgadito, un cinturón en color madera y voy a estar utilizando unas plataformas también en color camello. Estas plataformas a mí me encantan, son una de mis plataformas favoritas. De hecho si ustedes son observadoras se darán cuenta que las tengo en color camello y también tengo el mismo modelo en un color cremita porque de verdad yo amo este modelo, estas plataformas me fascinan. Porque es ese tipo de zapatos que nos aporta comodidad y que nos hace ver fashionistas. Y un complemento característico de la tendencia safari es sin lugar a dudas el uso de sombreros y yo voy a estar utilizando este sombrerito que es de lo más chuchi. Yo sé que no a todas les gusta utilizar sombreros pero de verdad para el verano este es un complemento que todas deberíamos de incorporar. Denle like a este video si quieren ver mi colección de sombreros porque estoy segura que las va a entretenerles, va a divertir y que también seguramente las va a tentar. Y estas han sido las 5 propuestas para hoy combinando vestidos cortos para la temporada de verano. Déjenme en los comentarios cuál de estos 5 outfits les gustó más y si a ustedes les gusta utilizar vestidos cortos. Voy a estar leyendo sus comentarios y dejando muchos corazones porque a mí me encanta dejar corazones. Y si no les gusta usar vestidos cortos díganme no, no me gusta usar vestidos cortos que yo voy a entender el mensaje. Manitas arriba si les gustó este video y no olviden suscribirse y compartirlo con sus amigas. Les recuerdo que ustedes y yo tenemos una cita aquí todos los martes, los jueves y los domingos. Espero ser hasta la próxima, les mando muchos besos. ¡Mua! ¡Chao!